Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es científico y está vinculado también con las emociones, con las naturalezas del ser humano. He hecho un vídeo que me escribió Eli, su nombre completo es Eli Sheva, que quise mantener la privacidad, pero nos ha escrito muy abiertamente, y por eso menciono el nombre completo. Hemos analizado la carta que nos ha enviado y hay un tema que está vinculado con eso, que estamos estudiando hace tiempo, que yo vengo estudiando, y es la relación entre lo que se llama el síndrome de Asperger y las personas de alta sensibilidad o alta percepción. Informes científicos han revelado que una persona o es altamente sensible o tiene el síndrome de Asperger. No puede reunir ambas cosas a la vez, pero con los años he visto que las personas, no todas tienen que ser precisamente opuestas, están en un flanco opuesto o padecer el síndrome de Asperger o ser altamente sensibles. Hay personas que manifiestan sensibilidad también dentro de Asperger. Lo he visto en personas que he escuchado testimonios que lo manifiestan y desde el punto de vista científico hasta el momento, hasta la actualidad no es reconocido, pero hay avances. La ciencia constantemente está estudiando, está analizando y la posibilidad está cada vez más cercana de reconocerlo. Porque de acuerdo a lo que ya hemos visto de los testimonios, como has escuchado, y también de la carta que nos ha escrito Elisheba, hemos visto que también existe la naturaleza de tener sensibilidad incluso una persona con Asperger. Aunque no en todos los niveles, hay grados más altos, grados más bajos de síndrome de Asperger, hay un nivel de entre los más bajos que sí se expresa sensibilidad, hay sensibilidad, posiblemente hay que trabajarla más, pero que existe, está presente. Y quiero leer hoy otra carta que nos ha enviado Elisheba porque nos va a ayudar a entender este concepto también desde el punto de vista científico. porque ella ha atravesado muchísimas situaciones y sabe escribir, es historiadora, por eso tiene mucho valor lo que vamos a leer ahora, tanto en el aspecto personal de las personas que padecen del síndrome de Asperger o personas que son altamente sensibles, que no hay que perder las esperanzas de poder tener también lo opuesto. Es decir, una persona que tiene el síndrome de Asperger, por lo general, reconoce, y así lo revelan los estudios científicos, realizados hasta ahora, que tiene problemas de comunicarse con la otra persona de una manera directa, de empatizar con las otras personas, de transmitir sus sentimientos. A través de redes sociales les es más fácil, pero como dije, los testimonios que venimos oyendo nos abren la puerta de que hay una posibilidad de que también hay personas que tienen el síndrome de Asperger puedan manifestar sus sentimientos, porque de lo que hemos visto, de los testimonios, si los tienen muchas personas, los tienen, aunque tengan el síndrome de Asperger. Y esta carta de Lisheva nos va a abrir más las puertas para entender este asunto, que no hay que perder las esperanzas. El Eterno puso todas las naturalezas, todas las afecciones en la persona y dejó abiertas las puertas para que se pueda vivir a pleno. Por eso, a todas las personas que tienen el síndrome de Asperger, que no crean que es imposible salir de la situación, de no tener empatía, de no poder manifestar más abiertamente los sentimientos, o sentir directamente de una manera más intensa, porque es posible. Y vamos a leer la carta de Lisheva, que nos va a iluminar mucho este tema que estamos hablando. Buenas, Rabino. Estoy muy agradecida y sorprendida por su respuesta sobre el Asperger. Es correcto. Tenemos dificultades muy marcadas para empatizar, en especial los hombres. A ellos se les hace más difícil que a nosotras. Me sorprendió su mención sobre las personas altamente perceptivas. Cuando me diagnosticaron, rechacé de entrada el diagnóstico. Me sometí a diversas pruebas cerebrales para descartarlo, pero siempre me dijeron lo mismo. Síndrome de Asperger. Le digo lo que más me sorprende. Fui a seis países con seis diferentes neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y todos me dijeron que tengo Asperger, y que les parecía muy raro que también califico para persona altamente perceptiva. Lo dicho por esos especialistas, aunado a lo dicho por usted, me comprueba una vez más que el santo bendito sea me escucha. De pequeña hasta los 11, 12 años no podía expresar nada, solo lo básico. Hambre, sueño, malestares como dolor de cabeza o de estómago. Una incomodidad que no sabía qué era y ya. A los cinco años fui consciente de esto porque mis compañeras de escuela y las niñas en la sinagua me lo hicieron saber porque sus madres hablaban de ello entre ellas. Mi mamá dice que tú no sientes, solo piensas. Tú eres diferente, no tienes corazón. Y ese tipo de comentarios. Desde ese día le pedí al Eterno que por favor me ayudara a ser una niña normal, a sentir con el corazón como decían las niñas. También estudiando las Parashot, que son las secciones de la Torah, analicé comparativamente mis reacciones a determinadas circunstancias con las relaciones de las y los patriarcas. Desde mi cerebro supe que algo no estaba bien conmigo, pero no logré entender bien qué era. Al día siguiente, durante el rezo de Yajarit, es de la oración matutina, la palabra corazón capturó mi atención, como nunca antes. Estas dos en especial, que otorga inteligencia al corazón para distinguir el día de la noche. Esa es una oración que se dice así. No sea que se deje seducir tu corazón, que es otra parte de la oración, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón. Son mandamientos, preceptos, que indican amar al Eterno con todo el corazón. Mi mente entró en estado de alarma. Si yo no tenía ese corazón proverbial del que me hablaron, y en el Sidur, que es el libro de oraciones, en el rezo principal de nuestro patriarca estaba justo esa palabra. ¿Qué significa? En mi mente de cinco años pensé todo. Creí que el Eterno me creó mal, pero recordé que toda su creación es perfecta. Mi abuela siempre me lo repetía, incluso el día en que él murió, su hermana mayor le agradeció con gozo al Eterno por haberle regalado tantos años a su lado. En fin, aunque renegaba mucho por mi condición de huérfana, siempre hice los rezos como me enseñó mi abuela antes de morir, y en qué parte de los mismos podía agregar plegarias personales, le pedía cosas banales como libros e instrumentos musicales. Mi cerebro se limita a la música y a la lectura. Fuera de eso es como si me hablaran en vulcano. Y que me permitieron aprender un nuevo idioma. Siempre tuve esas tres obcepciones, aparte de los dinosaurios, que descarté luego de que consideré saber todo lo que necesitaba. Esta conexión con la música es algo también característico de personas con alta sensibilidad. Hay muchísimos músicos que son altamente sensibles. Y recordemos que Elisheba fue diagnosticada con síndrome de Asperger. Esto es otra de las puertas que se nos abre que una persona que tiene síndrome de Asperger puede también tener vínculo con la manifestación de los sentimientos y la intensidad de los sentimientos y poder empatizar también. Solo hay que trabajarlo. En fin, con esas dos frases, en el shaharit, es decir, en la oración matutina, algo en mi mente se prendió. Y fue la primera vez que, en vez de pedir libros, instrumentos musicales o un nuevo idioma para aprender, le pedí que me enseñara qué era eso de lo que hablaban sobre el corazón. Puesto que para mí siempre ha sido un órgano que bombea sangre al resto del cuerpo, pero me fue evidente que no era así, porque en los rezos constituidos por nuestros patriarcas, ellos hicieron la referencia. Le dije algo así como a Shem, Shem es el Creador, el Eterno. No sé a qué se refieren las personas con sentir desde el corazón, pensar con el corazón y hacer las cosas desde el corazón, pero nuestros patriarcas lo constituyeron en los tres rezos. Y aunque reniego muchas veces, te pido que por favor me ayudes, yo quiero sentir, pensar y actuar así, porque así lo hicieron nuestros patriarcas y quiero ser como ellos. Me acuerdo porque, aparte de que tengo muy buena memoria, fue la primera vez en la vida que le pedí algo que no fuera material. No fue fácil. Le pedí durante seis, siete años seguidos en los tres rezos y me encargué de que me dejaran ir a la sinagoga directamente a rezar durante todo ese tiempo. No recuerdo si fue días antes o después del Bat Mitzvah. Bat Mitzvah es cuando la niña deja de ser niña y pasa a ser adulta. A los doce años se produce el cambio, porque me sobrecogió algo en el pecho que nunca había sentido. Una especie de, no sé, algo hermoso, cálido y acogedor. Sentí algo apretado en el pecho y lloré de la emoción. Fue un momento muy confuso de mi vida, sino que el más confuso. Por eso no recuerdo si fueron días antes o después, solo recuerdo que me impactó muchísimo, porque fue algo totalmente nuevo en mí. Lo que sí recuerdo es que cuando me regalaron mi primera copa de Kidush y el Midrash, después de eso, todo es borroso, pero fue parecido a la felicidad. Y eso que se siente en el pecho cuando estamos a segundos de guardar el Shabbat, o cuando el fin es sábado y podremos escucharla para allá o algo así. Todos estos son símbolos del judaísmo. Kidush es el vaso sobre el cual se recibe el Shabbat. El Shabbat es el día de reposo. Se toma un vaso de vino y se recita una bendición. Eso es el Kidush. Kidush significa santificar. Santificar el día de Shabbat, el sábado. Después de ese momento, cuando me encontré más tranquila y entré en mí, porque le digo, no sé si pasé días en shock, si solo fueron segundos. No recuerdo nada más de lo que le he escrito. He intentado muchas veces hacer memoria, a ver qué más encuentro en mi cerebro, pero no encuentro nada más que eso. Solo sé que luego de eso, cuando volví a rezar el rezo de Yajarit, cada vez que leí corazón en el contexto, mi mente sabía que era lo que el patriarca hablaba. También experimenté una especie de conexión entre mi cerebro y el corazón, pero no a nivel físico como antes. Fue a otro nivel, como cuando se está tocando el violancelo y se desafina o se revienta una cuerda, que la cambio, la estiro un poco para que ceda más fácilmente, luego la coloco en el cordal, la acomodo en el puente, la paso por la clavija y afino hasta que finalmente me da el tono correcto. Fue como si todos esos años mi cuerda hubiera estado mal puesta. Algo parecido es lo más cercano que puedo darme a entender. Observáis que todo esto está vinculado con la alta percepción, con la alta sensibilidad. Todo esto de la música, la manera puntillosa de conectarse con el sentimiento con la música, es algo evidente, es algo obvio. O sea que esto nos abre unas puertas, una puerta importantísima en el campo científico para poder entender la relación entre Asperger y sensibilidad que no necesariamente deben ser opuestos, sino que hay un vínculo en algún grado. Reitero, no en todos los grados. En algún grado, que el síndrome de Asperger no es tan intenso en la persona, sino en un grado más bajo, evidentemente la conexión existe. Aquí estamos hablando de una persona que muchos especialistas la han diagnosticado con síndrome de Asperger en varios países diferentes. Por eso me sorprendió tanto su explicación. Desde pequeña siempre hubo sospechas sobre el síndrome. Mis profesoras hablaban entre ellas y con mi abuela materna, pero ella no hizo nada al respecto. Solo una vez o dos me llevaron a cita con especialistas que le brindaron el mismo diagnóstico. En secundaria fue lo mismo, e igual en la universidad, siendo allí cuando se me diagnosticó formalmente después de uno de nuestros famosos ataques. Siempre he tenido hipersensibilidad sensorial, principalmente táctil, visual y auditiva. Me sobreestimuló el cambio de luz que coincidió con el cambio que me hicieron de pupitre. Estaba habituada a uno y luego ya no tenía ni el pupitre ni el espacio donde lo colocaban. Antes estaba en el lado izquierdo y me pasaron al derecho. La crisis fue tan fuerte que sacaron a todos mis compañeros del aula, dieron por finalizada la lección y llamaron al 911 porque la universidad no contaba con los medios para tranquilizarme. Es increíble esto que nos está contando. Son cosas que vinculan a la persona con la sensibilidad. Tras el incidente estuve alrededor de un mes en el hospital bajo todo tipo de exámenes. Llamaron a varios psiquiatras y me atendieron por separado. Y a la vez también me realizaron exámenes neurológicos y de todo tipo. Todos concluyeron que lo mío es Asperger. Esta es la parte en que me sorprende. Ellos me dijeron que les parecía muy extraño que a pesar de que soy Asperger, muestro muchas de las características de las personas altamente perceptivas. Lo mismo que me dijeron en la secundaria cuando tenía 13, 14 años. Pero no así en primaria. En primaria le dijeron a mi abuela que era Asperger y a Alexitimia. Básicamente le dijeron que yo no solo no era empática con los demás, sino que ni siquiera conmigo misma. Y que nunca sería capaz de sentir, reconocer sentimientos o expresarlos que me iba a quedar en un estado robótico toda mi vida. Ahí está el cambio del que usted me habla, Rabino. Yo tenía un diagnóstico que mi abuela no quiso afirmar, pero del que le hicieron saber. Síndrome de Asperger y Alexitimia a grado alto. En secundaria la orientadora que nos escuchaba junto con la psicóloga me dijo que Asperger y que le parecía raro que mostrara características de personas altamente perceptivas y la universidad lo mismo que lo anterior. Me parece sorprendente lo que usted me dice. Es lo mismo que me han dicho casi 16 años seguidos y le he hecho caso omiso. Después de ese diagnóstico me enviaron diversos medicamentos. Como usted sabe, el Asperger en sí no tiene medicamentos porque es una condición y no una enfermedad. Pero igual nos medican. A mí me medicaron para la ansiedad, la depresión y la hipersensibilidad sensorial que son diagnósticos muy comunes en Asperger. Les llaman con movilidades. No quise aceptar mi diagnóstico. Aún se me dificulta. Fui a seis países. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. En todos me dijeron síndrome Asperger. Y que les parecía raro que mostrara características de personas altamente perceptivas. Igualmente me encuentro en contacto con ellos porque les interesa estudiar mi cerebro y saber qué pasa con él y conmigo. Que muestro dos condiciones opuestas. Porque si bien los Asperger podemos sentir, la mayoría lo hacen superficialmente y se les dificulta expresarlo, en especial a los varones. Rabino, su sabiduría no deja de sorprenderme. Usted dice que no hay ya profetas en nuestra era. Yo veo claramente a uno en usted. No solo por lo que me ha dicho. Pero también porque cuando usted habla le encuentro sentido a cosas a las que, si otra persona me las dice, le pondría en duda. Todo hasta ser pesada. Con usted me resuenan sus análisis e explicaciones. Ahora creo y acepto mi diagnóstico. No porque me lo han dicho infinidad de especialistas, sino porque usted ha abierto mis ojos y ha podido entender que todo realmente es posible. Muchas gracias, Rabino. ¿Qué hago con aquel chico? Sigo rezando para que todo se arregle o no. Saludos cordiales. Agradezco muchísimo esta carta que nos abre una puerta extraordinaria para entender la relación entre Asperger y la sensibilidad. Que confío plenamente que en el futuro este tema se va a estudiar y se va a abrir y va a permitir muchas personas que creen que todas las puertas están cerradas para ellos poder sentir y comunicarse con los demás de una manera totalmente diferente porque es algo que se manifiesta. O sea, todos los asuntos están vinculados con la sensibilidad que nos mencionó aquí Elisheva siendo diagnosticada de Asperger por muchísimos especialistas. O sea, que tenemos aquí una puerta abierta. Respecto a ser profeta, por supuesto que yo, como siempre digo, no soy profeta. La profecía es algo que uno recibe, la profecía que va a ocurrir en el futuro. Yo soy un estudioso, trato de ser estudioso, analista, investigador. Todo eso sí. Que tenga inspiración. Por supuesto, muchas veces tengo más inspiración que otras. Es lógico que la inspiración viene del Creador. Por supuesto que sí, a veces en forma más intensa. Sí, todo sí. Pero no hay que confundir. Esto de la profecía no me lo puedo atribuir a nadie. Directamente tenemos que ser sinceros y saber que somos seres humanos y hacemos todo lo que está en nuestro alcance con nuestros sentidos, con nuestro intelecto, con nuestro corazón. Y eso es lo que debemos conectar. A todos les fueron dados los preceptos. A mí también me llamó la atención. Cuando comencé a investigar este tema del Asperger, ¿por qué dice en el texto bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo? Ama al Creador. ¿Por qué hay un precepto de amar si no todos lo pueden realizar? O sea, que aquí había algo que a mí me llamó la atención. Y después de estudiar todos los testimonios y hablar con personas y con especialistas, vimos, es posible. E incluso con personas que están totalmente aisladas de lo que es la posibilidad de demostrar los sentimientos. También he encontrado cosas increíbles, sentimientos ocultos dentro de personas que no pueden expresar sus sentimientos. Porque los tienen desconectados. Hay personas que tienen desconectados los sentimientos casi por completo. Pero tienen momentos, lo he visto esto en personas, tienen momentos de debilidad de los cuales manifiestan sentimientos interiores, los expresan exteriormente. O sea que nadie debe perder las esperanzas. Hay un precepto bíblico de amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Creador, ama al Eterno. La Torá fue dada para todos. Todos tenemos este precepto a amar al prójimo, a amar al Eterno, no hacer sufrir al prójimo. Y con eso no alcanza con la mente, porque uno tiene que compenetrarse con los sentimientos de los demás. Observad la historia de Abraham con Sara, que Sara le recriminó porque Abraham pidió por él mismo a Dios. Dios, yo estoy solo, no tengo hijos. ¿Qué será de mí? Solo Eliezer el damaseno es el mayordomo de mi casa, quien me heredará. Pidió por él. Sara captó eso. Y era una mujer espiritualmente muy elevada, profetiza. Y le reclamó a Abraham por haber pensado, haber pedido para él solo y no por ella también. O sea que los sentimientos también aquí van. Con ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo eso, sino no hagas sufrir a tu prójimo. O sea que para eso hay que vincularse también. No solo mental. Hay que vincularse también con los sentimientos. Tenemos toda la Torá que está vinculada con el corazón. Los cinco libros de Moisés. ¿Cómo comienzan? Comienzan con la letra hebrea Bet. La segunda letra del alfabeto se llama así Bet. Termina el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, termina con la letra Lamed. Empieza con la palabra Bereshit, que significa en el comienzo. En el comienzo creó Dios a los cielos y a la tierra. Ese concepto en el comienzo en hebreo es Bereshit. Comienza con la letra Bet. Termina con la palabra Israel, la letra Lamed. Cuando se termina el Pentateuco, todos los años se termina. En la sinagoga se lee una parte cada semana hasta terminarlo en la fiesta de Simjatora. En esa misma fiesta de Simjatora se termina el Pentateuco, se lee la palabra Israel, que es la última, y se comienza nuevamente el Pentateuco con la letra Bet de Bereshit. Bereshit para el Okim. En principio creó Dios. Se conecta la última letra del Pentateuco con la primera, Lamed con Bet. Y Lamed con Bet es la palabra Lev. Se forma la palabra Lev, que significa corazón. O sea que toda la Torah es corazón. El sabio Kliakar desarrolló este tema, que es compatible el nombre del Eterno con todas las letras, con la letra Lamed, con la letra Bet, y se forma ahí una energía importantísima que está vinculada con el corazón. O sea que toda la Torah habla del corazón. Por eso aquí, con estos estudios, con estos testimonios, con estas declaraciones, ya tenemos un aliciente para pensar que la ciencia está en camino, por supuesto. Lo que se descubre de la ciencia es lo que el Eterno puso. El Eterno puso en el mundo muchas cosas que la ciencia las va descubriendo. Y esos descubrimientos nos van permitiendo cada vez vivir mejor, desarrollar lo que uno necesita desarrollar para poder comunicarse mejor, para poder entender mejor, tanto a uno mismo como al prójimo, y poder vivir en sociedad de una mejor manera. También trabajando el aspecto espiritual se puede llegar a eso también, que hay que estudiar. Por supuesto, yo todos los temas que veo, que la ciencia va descubriendo, los encuentro escritos en los libros de la Torah o en la explicación del Talmud, pero no en forma oculta, los encuentro escritos en forma manifiesta. Y eso es algo increíble, algo que sorprende. Lo que la ciencia los va descubriendo abre una puerta. ¿Qué es esto? Quiere decir que no estaba escrito en la Torah y cuando lo busco, veo sí que estaba escrito. Cosas increíbles. Por ejemplo, submarino. Muchas veces os he mencionado este tema. En el libro Pirqué de Rabí Aliéser se habla del submarino, que el pez de Jonás, se describió el pez de Jonás. El libro Pirqué de Rabí Aliéser tiene más de 1800 años. El pez de Jonás, que lo llevó a navegar por todo el océano, le mostró todas las partes del océano y describe las profundidades oceánicas. Y se menciona que los ojos del pez eran de vidrio y Jonás podía ver a través de los ojos del pez lo que ocurría en el fondo del mar. Y también había un elemento, tenía en el interior del pez a través del cual veía lo que ocurre en el interior del mar y podía caminar por el interior del pez como si fuera una casa. Todas esas cosas que se describen como si fuera un submarino. ¿Cómo es posible? También lo del teléfono, que lo he visto en el tratado talmúdico de Babá Batrá, que he escrito libros explicando todos estos temas científicos. El teléfono acerca de Job está escrito que se reunieron los tres amigos de Job y los fueron a ver a Job porque escucharon lo que le ocurría. ¿Cómo puede ser que escucharon lo que ocurría? Los sabios sacaron la cuenta que a qué distancia vivían uno del otro y vivían a cientos de kilómetros uno del otro. ¿Cómo que escucharon y se reunieron todos al mismo tiempo? Por eso en el talmúd, que fue escrito hace más de 1500 años, está escrito, pero textualmente, en forma metafórica ni nada, que tenían unos elementos a través de los cuales cada uno veía a sus compañeros. Veía el rostro de sus compañeros y estaba escrito el nombre del compañero en uno de esos elementos que tenían y cuando veían que el rostro del compañero se demudó, entonces sabían que estaba enfermo y tenían que ir a visitarlo. Y está escrito en el versículo textualmente que se reunieron todos los amigos de Job y los fueron a ver a Job. O sea que en el mismo momento, ¿cómo acordaron reunirse? Vivían tan lejos uno del otro, a cientos de kilómetros. Es algo que sorprende, que se veían, veían con donde la cara se demudó, que estaba escrito el nombre, parece un teléfono inteligente de lo que vemos ahora. Observáis lo que el cuerpo afirma. Todo eso está escrito explícitamente, no en forma metafórica. Como dije, lo he recopilado, es increíble, porque a mí me pareció increíble. Dos temas científicos que surgen lo encuentro en la Torá, si no hablo con otras personas, conocedoras, estudiosas, para ver qué opinan, dónde puede estar, porque son tantos libros de explicativos de la Torá. Uno a veces requiere ayuda de los cielos, siempre requiere ayuda de los cielos, pero a veces más ayuda de los cielos, para poder encontrar el asunto específico. Todo consta en los libros, en la Torá. Los libros explicativos de la Torá solo la explican. Si uno pudiese entender directamente todo de la Torá, no hiciera falta esos libros. Pero bueno, uno es un ser humano, Dios nos hizo así. ¿Para qué necesitemos también la explicación? Necesitamos también la explicación que están esos libros escritos hace miles de años. 1500 años al Talmud, en 1809 años al Pirqué de Rabí y de Eliezer, y así muchos otros libros que hablan de los temas más increíbles de las series televisivas, las películas. Por ejemplo, el monstruo, el increíble Hulk, que se transformaba y rompía los vestidos. También lo encontré en el Midrash explícitamente, con Yehuda, Judá, que cuando se ponía nervioso tenía un pelo que rasgaba todos los vestidos y ahí se convertía en un superhombre. Está escrito en el Midrash cosas increíbles, también con las emociones, con los sentimientos. Todo lo encontramos. Solamente hay que tener a Yehuda de los Cielos para poder dar con el libro que habla de eso, con el texto que habla de eso y poderlo entender. Pero lo que sí sabemos también es que la ciencia nos va abriendo los ojos para poder encontrar lo que está escrito al respecto. A veces uno lo lee y no lo entiende. Y con los avances de la ciencia uno entiende y ahí puede buscar ese mismo tema y relacionarlo. Y bueno, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Estar permanentemente estudiando las enseñanzas de la Torah y estar atentos a lo que va descubriendo la ciencia. Y así vamos abriéndonos el camino que debemos abrirnos en este mundo con la ayuda del Eterno que hizo este mundo para que nosotros vivamos en él, nos superemos y seamos personas felices que les sirvamos con alegría y vivamos con alegría y nos interrelacionemos con las demás personas con alegría. Ahora estamos en un lugar totalmente diferente debajo de un árbol de moras que eso tiene un vínculo especial con las emociones y quiero responder lo que me preguntó Elisheba qué hacer con el chico con el cual ella estaba en contacto y si pedir al Eterno por él o no para que la situación vuelva a restablecerse y lo que le voy a recomendar es que se deje llevar por lo que su corazón le inspire a hacer porque la capacidad mental para saber si le conviene o no ya la tiene más lo que le indique su corazón a través de eso decidir si pedirle al Eterno o no para que vuelva a recomponerse la situación con este joven con el cual ella estaba en vínculo y quería formar una pareja hasta aquí este video deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión y